La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha informado que remozarán operativos de alcoholemia, reforzanan, dijo, digo, los operativos de alcoholemia en el municipio en este mes que se han sorprendido a varios, alrededor de 100 conductores ebrios. Para la época de fin de año, los convivios se hacen presentes en las actividades cotidianas, en donde el consumo de licor suele hacerse presente. La combinación de esta sustancia con la manipulación de vehículos es un riesgo social. La Policía Municipal de Tránsito ha fortalecido los operativos para realizar pruebas de alcohol a conductores. La Policía Municipal de Tránsito ha fortalecido los operativos para realizar pruebas de alcohol a conductores, con el fin de reducir accidentes que pueden ser fatales. En Villanueva, la institución indicó que al menos 100 conductores han sido detenidos por aparente estado de ebriedad. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, a través de su área de estadística, ya ha dado detalles de un promedio mensual de conductores que se sorprenden en estado de ebriedad. Tenemos alrededor de 100 conductores al mes y regularmente esto se daba durante los fines de semana. Ya prácticamente en los últimos meses del año ya hemos podido observar que conductores que durante la semana están conduciendo en estado de ebriedad, en su mayoría son conductores de motocicletas, también se suman conductores del transporte pesado y recordemos que las sanciones para los conductores del transporte pesado cambian completamente porque estamos hablando que podrían tener hasta la suspensión de su licencia de conducir, que es lo que establece la ley y reglamento de tránsito. Los operativos serán extendidos hasta la noche y madrugada, tras el inicio de varias actividades sociales, que en muchos casos involucran la ingesta de alcohol. Este fin de semana para nosotros es un fin de semana donde ya podemos notar esa alta ingesta de bebidas alcohólicas en conductores. Tenemos dos fenómenos, el fenómeno que prácticamente estaría iniciando el mes de diciembre, hay pagos de fin de mes, es fin de semana y justo esto puede incrementar los conductores en estado de ebriedad. Pero ¿qué hay detrás de los conductores en estado de ebriedad? Hay víctimas mortales, heridos y esto realmente es preocupante para la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, por lo tanto vamos a dar todo el seguimiento en las distintas rutas de nuestro municipio con el fin de mantener prácticamente garantizada la seguridad vial de los conductores. Multas que establece la ley y reglamento de tránsito, por ejemplo vehículos livianos, motocicletas, en este caso que se sorprendan los conductores en estado de ebriedad, es una multa de 5 mil quetzales. La motocicleta es trasladada al predio municipal porque no tendría sentido si solamente emitimos una sanción y el conductor continúa su recorrido en la vía pública, esto no sería salvar vidas, por lo tanto se inicia el procedimiento correspondiente. En el caso de los conductores del transporte pesado, las multas cambian totalmente porque si se sorprenden conductores en estado de ebriedad que son conductores de transporte pesado, definitivamente las multas podrían ser desde 5 mil hasta 50 mil quetzales y hay suspensiones de licencia de conducir. Las autoridades recomiendan abstenerse a conducir bajo efectos del alcohol, dado las repercusiones legales que ello representa.